Bueno, pues voy a ver cómo está Fernandita ahorita. ¿Cómo te sentí, nena? Muy mal. Ay, Dios. ¿Y eso por qué? Es que ayer le ayudó a mi mamá. Así fue a sacar la basura. Y había una casca de banano y me dejó un balón. Santo Dios. ¿Y de ahí? No he comenzado más con esta parte hasta la pierna. ¿Y entonces te caíste? Sí. ¿Y eso? No, 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 no. ¿Duele mucho? Cuidado, hacete más para allá, porque siento que te vas a caer, vaya mami, quiero tener bien bajo tu cuajo, más que todo, porque vos sos chiquita todavía, por eso te duele mucho por acá, ve, mejor agarrarte de allá, porque si me agarras mi mano, no, como que no te voy a poder sobar y es para tu bien, nena, ay, ay Dios mío, nena, ay los patillos, espérate ahí, los patillos, como le estaba pegando el bote, ay Dios mío, ay, 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 oí como te tronó, nena, como que fuera agua se escuchó, ya viste que estás bien mala del cuajo, santo Dios, aguantá, porque Dios mío, si no, no te vas a curar, ay, 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 oí, nena, santo Dios, como te hace, aguantá,ah, ay, aguantá, امita linda, porque, esto sí está, está pegado, ¿te duele mucho mami? si, ay Dios, ay, 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 tu, aguantá, por eso te vieras fijar en que te resbalaste dijiste ay dios mio por eso es muy recomendable nena cuando se coman un banano no lo tiren en cualquier parte hay que buscar un basurero para depositar mas que todo la basura en el basurero porque dios mio eso no es juguete mira vaya que no te quebraste la columna santo dios juro que te duele mira ahi esta ve ay ay oye nena sentiste ay date vuelta para alla de ladito ya no te va a doler ya de mio o cuantos es asi asi hay mas que todo cosquilla sentis aqui va ahi si es cosquilla verdad si pero esperate mano si no no te vas a cuidar te ahi en las cosquillas ya viste aqui ve ay no esperate mano si no no te vas a cuidar y eso de eso de sobar el cuajito tambien te voy a sobar tus lo que es canita asi de piernas y tu mamá que te va a cuidar tu mamá y tu mamá que te dijo cuando te caiste me ayudó a levantarme ah te ayudó a levantar ay dios eso esta bueno porque te ayudó que te levantaran hay madres que mas que todo el golpe que sufren sus hijos y mamá les les pegan y eso no es justo tambien va vaya que tu mamá es consciente de que te dijo que te levantaras entonces eso fue lo que escuché yo ayer fue eso si oi que estaba llorando pero yo nunca pensé yo pensé que saber que te había pasado eso fue entonces el gran guamazo que te diste si Bueno, yo sé que más para acá. Date vuelta para acá. Ahí es donde te duele, ¿verdad, nena? Sí. Ay, Dios. Ay. Ay. Hay que decirle a tu mamá que te compre algo para el dolor. Y si no, te va a estar doliendo mucho. Así como la cibargina te cae bien o la buscapina porque eso es especial para el estómago. Como el dorival también porque esto es algo de tu vientre que te está doliendo acá. Ay. Ay. Si fue una dolival, o una buscapina, o una cibargina, es muy bueno para mí. Porque es el estómago. Ay. 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 Muy bien Ya estuvo Mamá no te dolió mucho, ¿verdad? Ok, bien Ahí está, te acostadita Mientras que te vamos a dar algo para el dolor Muy bien, entonces Como se han dado cuenta La niña de Martina Ella es Fernandita Se siente muy mal Por la razón de que estaba una cáscara de banano Y ella se resbaló y se cayó Muy bien, entonces por acá vamos a dejar este video Esperando siempre, ¿verdad? Que les guste A toda mi gente linda ahí Que nos ven Yo siempre, como digo, yo los aprecio demasiado Los aprecio por la razón De que yo les tengo Una gran confianza A ustedes Por la razón de que yo les muestro Todos mis contenidos Como es que yo ejerzo Mi trabajo, pues Aquí, como se dieron cuenta Fernandita Está muy mal Porque se cayó, ¿verdad? A como es ella La edad de ella Es el cuajito ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque ella todavía no ha desarrollado Ella todavía no ha menstruado Para todas las madres de familia Que están ahí Viendo el video, ¿verdad? Tómenlo en práctica Cuando una subniña se caiga De un solo Que se resbale Entonces ustedes tomen en cuenta Que esa niña La tienen que recostar En una cama Luego le tienen que sobar Su vientre De acá para arriba De acá para arriba Entonces esto es muy bueno La sobada es para arriba Nada para abajo Solo para arriba ¿Me entienden? Entonces así es como van a curar A sus bebés De cuajo O también Tal vez tienen una su hija Y la señora ya es grande ¿Verdad? Su hija que también Sienta algún dolor por acá Es en su vientre Es su matriz Ahí ya vamos De no es cuajo Sino que es matriz Ya Entonces siempre sería bueno Que sobara a su hija De aquí para arriba A como yo he hecho siempre En los videos Usted ya se ha dado muy cuenta Cómo hago yo para sobar A mis pacientes Y siempre yo A como les vuelvo a repetir Yo les tengo un gran aprecio Esperando siempre Que no se olviden De dejar sus likes Pues yo estoy ahí viendo En los comentarios Quien deja su like Quien sí Quien no Muy bien Pues a todos los que han Dejado sus likes Ese es un gran apoyo Que brindan Hacia mi persona Yo les agradezco mucho Los aprecio Y les deseo Lo mejor Eh Donde la estén pasando Es un labor Es un Cotidiano ¿Verdad? Que Dios me los tenga Siempre con salud Que Dios les bendiga A cada uno Por nombre Siempre Pues ahí con nosotros Está atrás de cámara Se encuentra Yosti Tal vez les quiere decir Unas palabras Por ahí Ahí está Yosti Tras de cámara Hola amigos Es aquí Con otro nuevo video Esperando que les guste Pues a mí no me ven Va que estoy Tras de cámara Pero aquí estoy Hablándole Saludando a mi madrina Que es doña Hortensia López Que se encuentra En Estados Unidos Bendiciones Un fuerte abrazo Pero a mi madrina Pero que no me va a ver Pero estoy detrás de cámara Esas son mis palabras Mías Y un fuerte abrazo Hacia la distancia Muy bien Pues ahí se encuentra Yosti Siempre Él no se olvida De su madrina Hortensia López Que Dios me la bendiga Donde quiera Que ella esté Y para Alejandrita Un fuerte abrazo Hacia la distancia Cuando nos ve Pues entonces Ahí va a ver El saludito Que Yosti Está brindando Para doña Hortensia Que es la mamá De Alejandrita Esperando siempre Que la estén pasando De lo mejor Hasta el próximo video Bendiciones